Me encantan estos poseos. Eso te iba a perder. Pero vos de chico, ¿eras curioso hacías este tipo de experimentos? Sí, bueno, para mí uno de los juegos más lindos que me arreglaron fue el famoso juego de química, que siempre trata de regalárselo a sus hijos a alguna edad. Sí, me encantaba. Sí, yo jugaba mucho. Bueno, fíjate este viral, los experimentos que hay, los que se pueden también hacer en tu casa. El último hará que se te caiga la mandíbula. Vierta la arena en una sartén eléctrica. Agitar bien suavemente. Coloque la bola magnética en la parte superior. Y la prendes. Conectar la alimentación. Te sorprenderá encontrar. El balón ha tomado impulso. Se convierte en un buen pintor. Coloca tres tapones de botella en un imán. Este es buenísimo. Gira el giroscopio sobre el cristal. Retire la placa base. El giroscopio flota en el aire. Esto es levitación magnética. Toma las raíces de las rosas. Utiliza un cuchillo para cortarlo uniformemente en cuatro partes. Insertar en cada uno de los cuatro colores diferentes de pintura. Déjelo reposar toda la noche. Tienes una rosa de colores. La aguja de hierro, que originalmente era atraída por un imán. Cuando se calienta al fuego. Pero pierden su magnetismo y se caen. ¿Por qué? Verter tres partes de arena en el bol. Dos partes de almidón. Un parte de agua jabonosa. Mezcla bien y añade tu pintura favorita. Un producto seguro y no tóxico. La arena espacial. Divertida y desestresante. Está lista. Esto es buenísimo. No tires las cajas de plástico de la genilla. Almidón, arena y aguajabolas. Utiliza un cuchillo para dividir la tapa en cuatro partes. Trapecio y sósceles. Únelos con cinta adhesiva. Póngalo en su teléfono para reproducir vídeos en 3D. Has hecho un sencillo proyector 3D casero a simple vista. Haga uno para su hijo también. Añade unos trozos de papel entre dos y más. Y ese es el irá este, el ventilador. Una batería. Conectar los cables. Los trozos de papel giran rápidamente. Así funciona un ventilador eléctrico. Unos pequeños e increíbles experimentos científicos. Esa goma que se lleva así, la magnética. Es como una especie de masa que tiene... La masa esta de arena espacial es genial, ¿eh? Almidón, arena... Espera, ¿qué sale caro? ¿El almidón? Es arena, almidón, agua... Agua y jabón. Y jabón. Claro. Ah, no es caro eso. No. No, pero eso no es el... No, no es el... No, nada que ver. Lo armás en tu... El slime, el limo, el slime. No, nada que ver, es otra cosa. El último es parecido a eso. Claro. El Mickey Moco. A mí el Mickey Moco, pero había uno que se llamaba, perdón, pero el Tirapedos. Claro, que tenía que... Se llamaba así, que era... Ese lo jugábamos con... Te metías el dedo adentro del... Era una masa que era un asco ya, porque la usabas, viste, con la mano, 20 veces. Bueno, tenés la arena mágica. La arena espacial, por eso. Es buenísimo. Bueno, esto es para hacer con los hijos, viste, y jugar un poco con... ¿Cómo te queda esto? Mira. La arena espacial... Y además no es tóxico. Genial. Está lista. No tires las cajas de plástico de la comida para llevar. Quitar la tapa. Utiliza un cuchillo para... Bueno, le voy a buscar al señor... No, a Bernardo. A Bernardo. No, a Bernardo. No, no. No.